a ver Belencita muéstralo de nuevo es una casita ay que lindo miren como le quedó a la Belencita su casita de pajarito y el lunes los compañeros me la van a entregar para ponerlas acá y hacerle el refugio a los pajaritos para que no se metan aquí aquí a las paredes para eso son a mi todo termina la por ahí a lunes super ya muy lindo miren el de Agustín Béjar hermoso le quedó también su casita y totalmente reciclado hermoso cierto super los dos genial y saben que la Monse niños los voy a separar la Monse también me mandó su de Punta Arenas me mandó las fotitos haciendo su casita para los pajaritos ¿vieron las fotos de ayer de los murales del mural de sus compañeros? más ratito vamos a ir a sacar una foto ya con el mural terminado porque ayer con la tía Paola definimos algunos detallitos que eran lo mínimo porque la gran mayoría ustedes lo hicieron y realmente quedó hermoso nuestro mural ¿ya? ya entonces vamos a empezar con las disertaciones y vamos a empezar con nuestra compañera Isidora ya con nuestra compañera Isidora no pues no tengo que colocar en pantalla ya ahí ahí entonces más más cerquita para que tienes que para que se te escuche lo mejor posible tienes que hablar fuerte Isidora ¿ya? y aquí no importa el tiempo mi rey lo preciso es que tú investigaste y nos quieras contar del tema ¿ya? bien fuerte uno, dos y tres hola compañera Camila hoy les voy a hablar del escritor de la voz nació el 7 de noviembre de 1831 en Bogotá Colombia murió el 5 de mayo de 1902 fue poeta favorita y traductor algunos de sus libros fueron la pobre la pobre viejecita viejecita más pastorcita Michi ¿ya? ¿qué más? ¿algo más? ¿no? ya a ver ahora cuéntamelo cuéntame lo que pusiste en tu cartel pero sin leerlo a ver ¿de quién? ¿de cómo se llama este escritor? Rafael Pomo ¿más fuerte? Rafael Pomo Rafael Pomo ¿y dónde nació él? ¿en qué país? en Bogotá Colombia en Bogotá Colombia muy bien ahora aparte de ser escritor ¿qué más fue Rafael Pomo Isidora? fabulista ¿ya? y y poeta fabulista ¿qué quiere decir niños que sea fabulista? que hace fábula que ha escrito fábula recuerden que las fábulas son pero son más cortitas y que sus personajes son generalmente son animales ¿cierto? ya ya muy bien ¿alguna pregunta para Isidora? de la casita o aquí en la en la sala quedó clarito ¿cierto? a ver Richard ¿quiere hacerle una pregunta a la Isidora? no no ya muy bien le damos un aplauso entonces a la Isidora muy bien Isidora muy bien para ser tu primera vez excelente ya bien a continuación entonces René sí hay que sacarlo con mucho cuidado porque lo vamos a colocar afuera eh Juelito ayuda René es un powerpoint tráeme el powerpoint entonces mi amor tu pendrive ahí va el basurero obvio pues mi amor sí yo pensé también ya ahí va estoy cerquita vamos a buscar el pendrive vamos a esperar recuerden recuerden que hay un ítem de respeto por lo tanto tenemos que esperar para nuestro compañerito que está disertando ay recóngeme la tapita mi rey ahí está abriendo ¿se fijaron que ahora hablo mejor? sí no también pero es que la tía se toma mucho remedio para poder estar mejor mejor ya vamos ahora vamos a escuchar la disertación de René ya aquí ya la encontré y René va a disertar con powerpoint observan la pantalla mis niños de la casita ven la pantalla ya perfecto entonces más acá René eso recuerda que estás disertando a la pantalla y a nuestros compañeros que están aquí fuerte ya listo uno dos y tres comienza mi rey José Rafa el pombo nació el siete de noviembre del dieciocho del treinta y tres en Bogotá Colombia falleció el cinco de mayo de de mil novecientos dos ya Bogotá Colombia ya ¿Cuáles son sus obras más importantes? Según tu PPT dice ¿Cuáles son las obras más importantes? ¿Cuáles son las obras horas más importantes, René? Ah, ya pero ahora entonces tienes que ver el PPT si es que no te lo estudiaste ¿Cuáles fueron las horas más importantes, René? ¿Qué dice ahí? El renacuajo ¿El renacuajo? ¿Pá? ¿Cuál más? El pobre viejecita viejecita marrinca marrinca Simón el bonito el gato bandido Juan Marta ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cuáles son los padres? Dime No, ahí no están Si tú lo pusiste acá es porque tú lo estudiaste pues, mi amorcito ¿Y a quiénes fueron sus padres? ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba? Lino Odonil ¿Y la mamá ¿Cómo se llamaba? Ana María Rebolledo Rebolledo Tejada Tejada Muy bien Ahí pusiste algunos hermanos como Manuel Pombo Juana Pombo Felisa Pombo Beatriz Pombo y Fidel Pombo ¡Guau! ¡Hartos hermanos! Recuerden que antiguamente las familias eran con hartos hijos ¡Grandes! con hartos hijos o sea eran mínimo eran seis niños seis hijos antes yo por ejemplo fuimos seis hermanos y mi mamá perdió a dos hermanitos o sea hubiésemos sido ocho en cambio ahora las familias no tienen más de dos o tres máximo porque ahora la situación económica en el mundo o sea esto cuesta más cuidar a los hijos y darles todas las necesidades que ellos tienen ¿Alguna? A ver qué más tienes en tu PPT ¡Listo! Le damos un aplauso a René ¡Muchas! Hay que entender a ver hay que entender que nuestros compañeritos que vienen de otros colegios es por ejemplo René en el otro colegio no te hicieron disertar en todo el año ¿Cierto? En primero no más pero el entonces es obvio que René está nervioso ¿Cierto? Así que ¿Alguna pregunta que queramos hacerle a René? ¿Ninguna? ¿Les quedó clarito? A ver Urrea usted me está levantando el dedito ¿No? ¿Hiciste esto? ¿No querías hacer ninguna pregunta? Ya Okidoki Ah mira tú Ya ¿Listo mi rey? ¿Listo? Ya ¿Pasaron los nervios? ¿Sí? Ya ¡Qué bueno! De ahí te paso el pendrive ¿Qué mi amor? Sí Por eso te digo que antiguamente las familias mínimo o sea era lo mínimo que uno podía encontrar las familias eran mínimo seis hermanos o sea eran seis y más pobres mamás y pobres papás porque tenían que ganar mucho dinero para poder alimentarlos darle de vestir ¿Cinco hermanos? ¿Cinco hermanos? O sea es como podríamos decir que es como una familia antigua ¿Sí? Vamos ahora a escuchar Vamos a escuchar Es que niño yo guardo todas sus disertaciones que me traen en PowerPoint porque así es mi respaldo que ustedes lo hicieron Toma René No Tu pendrive Muy bien mi Ramón Ya Ahora viene y vamos a escuchar Ya tenemos a René A la Emi No A la Emi no Vamos a ver el de Agustín Veja ¿Ya? El de Agustín Agustín hizo un video porque ese era el requisito de los compañeritos online Pero el que quería hacerlo en vivo como la Monse ¿Se acuerdan que la Monse lo hizo en vivo? Ya También era era factible ¿Ya? Entonces vamos a A ver el videito Vamos a buscarlo aquí de mi chiquillo Acá está Vamos a ver el de Tan linda que Ya Ahí Lo vamos a agrandar Ya ¿Ven la pantalla? Sí A mis niños de la casa Sí Ya Perfecto Sí Ya Súper Vamos a ver entonces la disertación de Agustín Béjar Así que calladitos Vamos a poner más fuerte Buenas tardes compañeros y ya mira hoy día les voy a presentar sobre nuestro colectivo el 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 2005 que es adonde su nombre era escuela número 10 del estero este nombre era porque se encontraba junto al estero de Muñoz como se cuando se alumno de Víctor Espindola era su director y hoy en día sigue siendo nuestro director en el 2013 cambia su ubicación a un sector de talla más adecuado con más dura estructura y se amplia más y con más en el 2015 cambia a ser una escuela multirada significa que desde primero al tercero básico están en una misma sala también cambia su nombre al colegio cancetra Rafael Pongo y su aniversario es el 7 de noviembre porque el señor Rafael Pongo está el mismo día de cumpleaños y como mis compañeras lo han dicho en sus disertaciones el señor Rafael Pongo era escritor y poeta por mundial y como colegio es excesivo atenderá a todas las niñas de igualdad no importa que sean diferentes me van a atender igual de igualdad en el 2019 se abre programas de integración en transumen y rodas para ayudar a niños que tienen trastorno específico del lenguaje en 2020 es reconocido por el ministerio de educación por trabajar en tiempo que y ahora las salas tienen distinto ahora ya no era como en 2015 ahora cada curso tiene su sala con sus profesores con jefatura y actualmente hay una matrícula de 106 alumnos bueno tía esta ha sido mi disertación gracias por gracias por su atención y y chao le damos un aplauso a Agustín muy bien Agustín excelente nos diste muy buenos datos del colegio y lo hiciste muy clarito no tu video no fue editado se notó muy bien manejabas bien el tema así que muy bien te felicito ahora de ahí te mando la notita ya así que felicitaciones Agustín vamos ahora a escuchar vamos a escuchar al señor Agustín Figueroa y ahora sí Joelito hay que ayudar a poner el el papelógrafo toma toma vamos a esperar anda el tiro anda el tiro mi rey sí porque la vamos a colocar afuera ya la vamos a colocar en la pared que Juanpi cuando llegue Jeremías tía mi amor hola tío Lo siento por llegar tarde Es que me 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 fue a vacunar Sí, sí supe Mi amor Sí, sí supe Te pusiste la segunda dosis, ¿cierto? Sí Eso, te felicito Pero está bien Después si quieres ver el video Porque ahí van a estar las disertaciones De tus compañeros Lo que ya disertaron, ¿ya? Ya Espérame Ya Vamos a Tienes que ganarte más acá Eso ahí Ya ¿Estamos listos? Para escuchar a nuestro compañero Ya, listo A la cuenta de tres Un, dos, tres Comienza Hola compañeros y compañeras Hoy día le voy a presentar A José Rafael Pongo Rebolledo Nacimiento Siguiente es movimiento De 1833 Nacionalidad Colombiana Ocupación Escritor Escritor y político Escritor y político colombiano Se destaca por su literatura infantil Fue un poeta Escritor Fabulista Traductor Intelectual E informático colombiano Nunca publicó sus obras Solamente Y a petición Admiradores 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 Qué buen dato Nadie lo había dicho Muy bien Agustín Los últimos años de su vida Se dedicó a reunir A reunir sus producciones literarias A su muerte Se mandó a seguir a su habitación Y después de cuatro años Se abrió Se abre y se recopila sus obras Algunas de sus obras El Renacuajo Paseador La Pobre Viejecita El Gato Bandido Entre otras Muere Muere el 5 de mayo De 1912 A la edad De 79 años Muy bien Sí Muere en Bogotá, Colombia A la edad de 79 años Perfecto Muchas gracias por escucharme Compañeros y compañeras Muy bien Muy bien Agustín A ver Vieron datos que no habíamos sabido Sí ¿Cierto? Primer dato Que él Sus obras las tenía como colección Él murió Y en el momento que él murió Después de cuatro años Pudieron ver que él tenía Todos sus escritos guardados No se habían publicado O sea Que era un coleccionista De sus propios escritos ¿Cierto? Sí Imagínense Ya lo escribe Lo guarda Escribe a otra cosa Y lo guarda Y después muere Y su habitación Y su habitación Fue sellada Nadie entró por cuatro años En esa habitación Donde estaban Todas sus Sus obras Agustín Deja el juguito Abajo en el suelo Si no se te va a calentar Ahí en las manos Y al abrir Se dieron cuenta Que habían muchos Escritos de Rafael Pombo Y ahí recién Lo publicaron Los escritos O sea Lo llevaron a A una imprenta Y pudieron ser publicadas Todas sus obras Literarias Y ahí recién Pudimos conocer Que todo lo que había hecho Rafael Pombo En el área De la literatura Así que Muy bien Agustín ¿Alguna pregunta Para Agustín? Richard ¿Ninguna pregunta? No Ya Muy bien Un nuevo aplauso Para Agustín No No Ya nomás Sí Es así Ahora El último La última Disertación Que vamos a Escuchar Va a ser La de Dante Y la vamos a ver Vía Whatsapp Vamos a esperar Que saquen Los compañeros Vamos a levantarlo Ay ¿Por qué no me Deja Agrantarlo? Ya Ahí está Ya ¿Los de la casita Ven la pantalla? Sí ¿La ven? ¿La ven? ¿La ven? Ya Ya Perfecto Perfecto Entonces Vamos a esperar Que Luquita Entre Hola mamita Ya Gracias Gracias Uy Qué cosa De rico Trajiste Luquita Ahí En tu puesto Nomás Mi amor Ya Vamos a Llegar hasta La última Disertación Mi rey Pero Pero Súper Ya Siéntese Mi amor Para poder Escuchar A nuestro Compañero Dante Vamos a esperar A Luquita Que Es Y Vamos a Escuchar A Dante Así que Observemos Y Escuchemos Hola Hoy día Voy a Exponar Sobre Rafael Juan Suscrita Colombia Nació 7 de Noviembre De 1833 Bogotá Colombia Su Nombre Completo Era José Rafael De Pongo Rebollero Su Padre Se Llamaba Nino De Pongo Y Su Madre Ana María Rebollero Rafael Pongo Era Escritor Sus Géneros Eran Prozas Poesías Traducción Y Cuentos Infantiles Era Escritor Bueno Romano Algunos De Sus Cuentos Son La Pobre Mie Visita Y El Ringo Morrón Y Ringo Juan Paseo Pastorcita Cuantos Pintanos Cuantos De Pongo Y Escucha Rafael Pongo Falleció En Bogotá Tula El 5 De Mayo 1912 Él Dejó Un Gran Levado En El Colegio Estudio En Honor A Él Se Llamaba Rafael Pongo Muchas Gracias Muy Bien Muy Bien Dante Respeto Niños Lujita A ver Recuerden Que Cuando Si yo ya Diserté Hay un Ítem Que Dice Respeto Respeta Sus Compañeros Que Están Exponiendo Que Quiere Decir Eso Que Cuando Yo Lo Estoy Escuchando Tengo Que Estar Quieto Y Cuando Yo Lo Tengo Que Felicitar Lo Tengo Que Hacer En Forma Respetuosa Ya Por Lo Tanto Ahora Si Queremos Aplaudir Harto Lo Podemos Hacer Después En El Recreo Si Si Ya Ahora Felicito A todos Los Niños Que Hoy Dice 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 Se Nota Que Dominaban El Tema Así Que Preguntas Dante No Te Voy A Hacer Porque Serían Las Mismas Preguntas Que He 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 A Todos Los Niños Además El El Tema De Rafael Pombo O Del Colegio No Era Extenso Cierto Porque Una Biografía Es Larga Va A Depender ¿De qué va a depender Si es Larga? De Todo Lo Que Ha Vivido O Todo Lo Que Ha Hecho Una Persona Recuerden Que Esto ¿Por qué Estamos Dicertando De Las Biografías De Tanto Del Escritor Rafael Pombo O Del Colegio Rafael Pombo Porque Nosotros Vimos La Edison ¿Qué Estábamos Viendo Antes De Estas Dicertaciones ¿Qué Tema Era? La Autobiografía Y la Biografía Y por eso Determinamos Hacer una Dicertación Así que Aparte Que justo Nos correspondió Dentro de la Semana de Aniversario De nuestro Colegio Así que Los felicito Niños Estoy Muy Contenta Nos faltan Poquitos Compañeros Para que Diserten Y ellos Lo van a hacer El día Lunes Ya Y Así que El lunes Vamos a hacer Las últimas Dissertaciones Que faltan Y Vamos a Seguir Con los Contenidos La próxima Semana Así que Ahora Nos vamos A ir a Recreo Niños Y me Imagino Yo avisé En la Mañanita Que Después En educación Física Nosotros Tenemos Convivencia Por el Aniversario Ya Por lo Tanto Niños Ustedes Nos pueden Acompañar Igual Comiendo Algo Disfrutando Porque Aquí Nosotros Algunos Trajeron Para jugar Juegos De mesa Cuando Estemos En educación Física Ya Algunos Si van A salir Al Recreo Afuera Si Pero Hay algunos Que se van A quedar Aquí A compartir Si Porque Aprovechar Que el Día Está rico Para estar Afuera En realidad Porque No hace Calor Tampoco Hace Frío Está Agradable Ya Ya Entonces Nos vamos A recreo Niños Y nos Vemos En un Ratito Más